Aquí está el caldo, hijo, y cuidadito con mancharse la camisa porque tienes que ir a estudiar Sí, mamá 20 minutos después Ya terminé, mamá, estaba bien rica la comida Yo todavía te dije, Larín, que no te mancharan la camisa Hoy te castigo, así te vas a ir para la escuela Si los niños le hacen burla, no es mi problema Ay, mi tenejo, ay, mi tenejo